Yo me llamo Mondevane, soy un artista urbano ourenzano de Galicia y llevo pintando básicamente con sprays los últimos 20 años. En mi trabajo siempre procuro hablar sobre todo de historia propia, ya sea gastronomía, arte, cultura, pero que sea algo de tradición. Me gusta mucho la temática costumbrista de toda la vida, escenas cotidianas, gente normal, no voy yo a pintar al famoso de turno, creo que es muy fácil hoy en día con las redes sociales buscar el like. Siempre procuro que mi trabajo sea de modelos autóctonos, gente anónima y que cuente algo sobre todo de tradición, me gusta. Este mural representa simplemente una mujer haciendo el Camino de Santiago, estamos aquí en Quiroga, que es un pueblo por el que pasa el Camino de Invierno, el Camino de Santiago, y aquí en el Ayuntamiento me pidieron que restaurara una pared que tenían en ladrillo a la vista y estamos haciendo un mural con temática peregrina. Las Estrellas del Camino es un proyecto comisariado principalmente por Estrella de Galicia, que fue la marca que apostó por mi trabajo y con ella hicimos la exposición más extensa del mundo en cuanto a que hay que recorrer 170 kilómetros y en cada una de las etapas del Camino de Santiago, del Camino francés concretamente, hay un mural y hay un total de siete murales que van haciendo una exposición a lo largo de este camino. Los personajes que retratamos principalmente son gente, hemos decidido dar un valor a la persona normal, anónima, digamos, que forma el Camino, porque es gente autóctona de cada pueblo, de cada etapa y es de... viven en el propio Camino, algunos literalmente en el Camino, a pie de Camino, y es gente que ha estado toda su vida ligada al Camino de Santiago y que aporta un valor humano. Estrenar en Año Sacobeo la exposición pues creo que es un éxito porque va a tener mayor afluencia, es como que todo cuadra muy bien, que se alinea y todo para que el proyecto cuadrara en esta fecha y creo que encaja todo bastante guay. Yo hice el camino, bueno, lo hice un par de veces de pequeño, hice algunas etapas del Camino de la Plata y otras etapas en un campamento muy de pequeño también del Camino del Camino portugués. Cuando nuestra hija crezca un poquito sí que es una actividad que nos apetece hacer el Camino francés y recorrer un poco los murales y enseñárselo a nuestra hija.